animales se tenían en función. La sopa ingenio exquisito postre de la repostería canaria perdido en el tiempo es el título del nuevo trabajo del cronista oficial de ingenio Rafael Sánchez Valerón el cual fue publicado este lunes 11 de enero en el periódico La Provincia. En el documento el cronista comienza haciendo una introducción al arte culinario como patrimonio cultural y seña identitaria de los distintos pueblos en función de los productos propios de la geografía y clima época del año y la mente creadora de sus habitantes para continuar expresando cómo la globalización los fenómenos mediáticos o la falta de tiempo han hecho desaparecer las manifestaciones propias de nuestra cocina y la degustación en épocas determinadas del año. Uno de esos platos que se están perdiendo en el tiempo son las sopas cuyo elemento común es el pan de varios días remojado con caldo y aderezado de distintas formas. De entre las mismas el cronista relata la tradición y forma de preparación de las sopas de la virgen propias de carrizal así como de otras sopas tradicionales o las sopas de caldo de pescado hasta llegar a la sopa ingenio un tradicional postre muy reconocido y saboreado en el pasado en toda gran canaria y del que también existen referencias en fuerte ventura y en la palma y del cual apenas se tenía conocimiento.